Hay que ponerla en cualquier momento. Yo no tengo dudas, Daniel, de que en el momento que aparezca el primer tanto de Tacuarembó, se va a abrir la catarata. Creo que es muy superior Tacuarembó al Toperú. Bueno, pero ya van 20 minutos de juego, el primer tiempo, 0-0. Pelota que vino para el colombiano, rebótala, para el paraguas, Torre. Torre le colocó a Benítez, Benítez que recién arrungó el imposible en la boca del arco. Le tocó la pelota para Gorgoroso, Gorgoroso por bajo para Igor Viera. Igor Viera otra vez para Gorgoroso, Gorgoroso se viene de la punta al medio, alcanzó para el colombiano, allí González tira, rebotó, la corre a buscar Dugra, la corre a buscar y la saca violentamente Paez, el marcador izquierdo, pelota que devuelve Palacio. Palacio le entregó para Benítez, Benítez por bajo para Gorgoroso, Gorgoroso por bajo, colocó la pelota a Benítez, Benítez a Gorgoroso, se viene, la pide Viera, pelota que vino atrás, tiene el centro, se adelanta, tiró centro, rebotó. En un jugador de Alto Perú la corrió otra vez Gorgoroso, la paró, busca hacer otro centro, vino al centro, bajo, pifió el zaguero y la corre a buscar el colombiano, quedó con ella, lo marcaron, le quitó el cote y la paró, Vica, Vica Dugra. Bueno, está madurando Dugra, le colocó al colombiano, el colombiano busca el tiro, le colocaron a media, va a tirar, tiró. ¡Tacuarembó, el colombiano Nicolás González a los 21 minutos de juego, le dije que estaba madurando el gol 10 segundos antes, se juntaron Dugra, Gorgoroso y el colombiano, y el colombiano sacó un tiro violento, rasante, inatajable, decretando 21 de juego, el anunciado tanto del conjunto, ¡Tacuarembó! ¡Tacuarembó 1, Alto Perú 0, el colombiano Nicolás González. Y estaba el caer, se lo dijimos, apareció el colombiano, buen pivote de Dugra, Vica Dengur, que de a poquito se va vistiendo de figura, se la devolvió el colombiano, entró firuleteando, y de afuera del área, un remate violento, contra el palo derecho del arquero que esta vez nada pudo hacer, abre el marcador, se hace justicia, gana Tacuarembú 1-0. ¡El instante sublime del gol con Daniel López Moroy! Arranca el conjunto, Alto Perú otra vez. Arranca con baterías Bosch, siempre arranca a repuestos Cabrera. Bueno, la pelota la robó el colombiano, le dio para Dugra, Dugra colocó la pelota para Facundo Sosa, Facundo Sosa está dentro del área, tocó la pelota el colombiano, este bailoteó, tocó atrás, le dio para Gorgoroso, no llegó, la corre el paraguayo, la corre Gorgoroso, la queda con ella, se le dio para el paraguayo, el pollo tiró para Benítez, Benítez llegó, la paró, acomodó, se cayó dentro del área, el hábito dejó seguir, vuelve a caerse otra vez, y la sacan violentamente, pelota que recupera Palacio, Palacio para Gorgoroso, Gorgoroso coloca la pelota contra el piso, alcanza la pelota para el colombiano, el colombiano para Vica, Vica intenta por la derecha colocándole la pelota a través para Torres, Torres a Nicolás González, Nicolás González colocó por bajo a Benítez, Benítez a Vica, se mete en cuatro por el medio, vino Centro, entró al centro, Facundo Sosa para Dugla, y le va a quitar la pelota al volante central y capitán del conjunto Alto Perú para colocarle a Pedro, Pedro colocó la pelota para Núñez, Núñez para Pedro, Pedro coloca la pelota otra vez para Núñez, este se da media vuelta, gira, va a escapar, quita la pelota a Torres, Torres se entregó a la izquierda, le dio a Facundo, Facundo Sosa para la derecha, entra solo Benítez, tiene el tanto, tiró, gol, gol, gol de Tacuarembó, bueno, por fin llegó el segundo tanto, por fin llegó el segundo tanto y lo conquistó Benítez, Marcio Benítez decretó a los siete minutos de juego del segundo gol de Tacuarembó, Tacuarembó dos, Alto Perú cero, Marcio Benítez, autor de la conquista. Y se veía venir el gol, le dije, salió mejor Tacuarembó el segundo tiempo, pensando más, no esquivando tantos pases, no dándole a mal la pelota, y en esta oportunidad una buena asistencia de Facundo Sosa lo dejó solo, tres dedos de cara al gol para que apareciera Benítez, que había errado dos en el primer tiempo, esta vez no perdonó, la tercera fue la vencida, Tacuarembó se pone dos a cero y ahora sí tiene todo para golearlo. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. La pelota la tiene Gorgoroso, maniobra Gorgoroso por el círculo central de la cancha, yo espero que por lo menos otro golcito le haga Tacuarembó este cuadro. Fíjense que un gol más deja Tacuarembó con el mejor saldo de goles. Acá la pelota la lleva Vica, maniobra Vica por la derecha, lleva Vica, busca centro, se adelanta Vica, tiró centro, rebotó, la pala Vica de nuevo, busca hacer otro centro, le dio para el colombiano, el colombiano se viene para atrás, le colocó la pelota para Gorgoroso, Gorgoroso se viene de la punta al medio, va a tirar el arco, tiró, gol, gol, gol de Tacuarembó. Bueno, Gorgoroso decretó el tercer tanto para Tacuarembó, le pegó de 35 metros, violento el golero la quiso agarrar, se le escapó de las manos y decreta el tercer tanto, 34 minutos por fin, llegó el tercero, Gorgoroso, Tacuarembó, 3, alto pelucero. Y es la segunda vez que se anima el 21, el calvo central del equipo de Tacuarembó, probó de afuera del área, esta vez colaborando también el campo de juego, la pelota mojada, le picó, se metió arriba, parecía que iba abajo, terminó yendo al ángulo, ahora sí, Tacuarembó hace uno más, queda primero en lo que es la tabla de goles, en la tabla de posiciones, gol y 3 a 0 arriba Tacuarembó. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy. Bueno, arrancará desde el fondo Tacuarembó casi en el final del partido. Arranca siempre porque tiene baterías bolle de repuestos cabrera. Y tratar de imponerle algo de velocidad en el final del encuentro. Como el servicio de mensajería de la 16, veloz, rápido, pide y llega. Saca la pelota, pintado violentamente, rebotó en un hombre de alto perú, se pierde fuera de la cancha, Lau, porque va a tomar otra vez el conjunto de Tacuarembó por intermedio Charmoni. Pelota que viene larga para Diego Rodríguez, la robó. Se viene el corpulento piloto con la pelota hacia atrás, mano penal, penal. El tiro de Rodríguez venía hacia atrás y metió la mano, penal. Hay penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó que puede conquistar el cuarto gol. Bueno, buena aparición nuevamente de Diego Rodríguez, que desde que ingresó, más allá de que ha tenido grandes chances de gol, creo que ha sido importante por lo que ha querido, por lo que ha intentado, y ahora se lleva el premio y va a tener el penal. Bueno, el hijo del ganador de Rutas de América, el corpulento Diego Heleno Rodríguez, pide él para tomar el tiro penal. Habrá dicho, yo como goleador quiero hacer un gol esta tarde. Y allí se para el número 18, el conjunto de Tacuarembó, para con el 45 minutos tirar el penal correspondiente al conjunto de Tacuarembó. Está la orden del árbitro, llegó Rodríguez, tiró, gol. Gol de Tacuarembó, gol de Tacuarembó. El chico Diego Rodríguez, el corpulento centrantero que entró en segundo tiempo, decreta los 45 minutos, el cuarto y definitivo tanto de Tacuarembó. Bueno, por suerte llegó el cuarto tanto, Tacuarembó 4, alto perucero. Diego Rodríguez, autor del tanto de penal. Y la importancia, primero que el remate fue rematado fuerte. Al medio del arco nada pudo ser el arquero que se arrojaba según Pablo, con los pies e intentaba y no la pudo contener. Importante, cuarto gol de Tacuarembó que sigue sumando para la tabla en el goleo. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.